Por fin he encontrado un smartwatch económico que parece caro y que no da la sensación de barato en absolutamente ningún aspecto. Es este. Se trata del nuevo Hilux RS4 Plus y tiene una pantalla de 1,78 pulgas AMOLED, sensor de oxígeno en sangre, de ritmo cardíaco, admite 60 de portes y una resistencia IP68. Como veis no tiene ni NFC ni GPS. Es básicamente una banda de deporte. En la caja un cable de carga magnético que no es especialmente potente, se suelta con cierta facilidad y el reloj. ¿Y ahora no veis algo raro? ¿Dónde está la hebilla de la correa y los agujeros? Pues efectivamente no hay. Tenemos una correa totalmente magnética y además funciona realmente bien, sujeta totalmente y no es fácil tirar de ella y que suelte. Si pasamos el detector de campos magnéticos vemos que está plagado de imanes estratégicamente colocados para que no solo quede perfectamente sujeto, sino que quede alineada una correa con la otra. Un grandísimo trabajo que no había visto nunca. Me parece un diseño propio de una marca premium como Apple, por ejemplo, pero lo tenemos aquí en un Hilux de menos de 50€. Son por supuesto de sistema Abrefacil así que podremos cambiarlas fácilmente por otras si lo deseamos. En este caso deberemos buscar correas de 20mm. Tenemos un cuerpo metálico pintado en oro aunque hay también modelo en negro con un botón circular a la derecha que aunque gire solo podremos pulsar. El frontal de cristal con curva 2.5D es espectacular. A primera vista no se identifican los marcos físicos, lo que ya es muy buena noticia. Detrás está construido en plástico negro y es donde tenemos los pines de carga magnéticos y los sensores del reloj. Son 10mm en total de grosor y tan solo 58 gramos de peso. Nada más encenderlo ya se puede ver que no es otro reloj chino sin más. La app que lo gestionará será Hailu Fan que convendrá actualizar para que identifique el modelo ya que como digo es nuevo. En nuestros primeros movimientos por los menús pues vemos que efectivamente esto juega en otra liga. Mirad que marcos, los más pequeños que he visto en un reloj económico. Es un frontal totalmente uniforme en color y es que tenemos un panel AMOLED. El brillo es espectacular, una pantalla que podemos ver en exteriores perfectamente y que además permite integrar esos marcos con el propio panel cuando usamos fondos negros dando la apariencia de que no existen. Pero aún hay más, mirad que transiciones. Las más suaves que he visto, tal vez algún Galaxy Watch las igualaba, no estoy seguro, o el OnePlus Watch. Creo que esto va incluso mejor que el OnePlus Watch. Da gusto pasar el dedo hacia un lado y hacia otro y ver lo bien que responde y lo suave que dibuja la imagen. No he tenido el Apple Watch pero seguro que no se diferencia mucho de este. Tenemos una resolución de 368 x 448 en 1,78 pulgadas que dan una nitidez espectacular que se aprecia en cada uno de los detalles de las pantallas, de las notificaciones, de los textos, de todo. El brillo es manual, no hay sensor que lo autoajuste y podemos cambiarlo desde los ajustes a donde llegamos arrastrando desde arriba como en la mayoría de relojes. Ahí tenemos también la linterna, el modo noche que desactivará notificaciones o vibraciones en el reloj, el modo cine que atenuará la pantalla, la configuración de tiempo de pantalla activa, un calendario que por cierto me encanta. Y es que la nitidez de este panel junto a una perfecta elección de fuentes da como resultado una visualización de textos impecable. También podemos activar la detección de movimiento de muñeca. Tenemos varias pantallas preinstaladas y podemos acceder a más desde la aplicación del móvil. Aunque es curioso porque en el reloj solo puede haber a la vez una de las que hay en la app, es decir, están las preinstaladas y luego una de la aplicación. Es decir, si aplicamos una, machacará la anterior que hubiéramos cargado. El sistema de aplicación de estas caracturas, bueno, es bastante lento. Tenemos multitud de deportes, aunque curiosamente no hay ninguno acuático que implique inmersión en agua. Sí que hay remo, por ejemplo, pero no natación. También hay otras actividades curiosas como el hula hop o pasear al perro. O sea, curioso. Tenemos sensores de ritmo cardíaco, sensor de oxígeno en sangre y sensor de movimiento, así como un motor de vibración. El de ritmo cardíaco como el de oxígeno en sangre me proporcionan cifras iguales que las de mi oxímetro doméstico que suelo tomar como referencia. Dentro de las apps, pues hay una que en teoría toma la temperatura, pero ni entre sus especificaciones he visto ese sensor, ni he conseguido que tome la temperatura una sola vez. O sea que no sé qué pensar. No tenemos almacenamiento de música, cosa que por otra parte, pues creo que cada vez se ve menos, ya que la gente no es muy amiga de dejar el móvil en casa. Tenemos cierta dependencia de él, así que... Y además tiramos de servicios de música en streaming. En este caso disponemos de app para controlar la música del móvil, desde ella, los controles habituales, pausa, inicio, avance, retroceso y volumen. Con el botón podremos acceder a todas las apps del sistema, pero de una forma muy original. Bueno, original, salvo que tuvieras el Apple Watch, claro. Aparece una nube de apps que se puede mover, aunque lo que me parece interesante, más allá de la presentación, es la suavidad con la que se mueve. Impecable, de 10. Ahí tenemos ese control de música, cronómetro, temporizador, datos de ejercicios, los sensores de ritmo y oxígeno, alarmas. Una de las mejores apps del tiempo que he visto en un smartwatch, donde no solo el fondo se ajusta al tiempo, si hay nubes, pues nubes, sol, etc., sino que nos ofrece la predicción de 3 días más. Modos de respiración, que nos entrenará nuestra respiración, acceso a notificaciones o incluso un calendario. Ah, y no podía faltar la calculadora, perfecta. La app Hailu Fan permite no solo cambiar entre carácter, sino ver los registros de ejercicio o cambiar diversas funciones, como son activar la lectura de oxígeno en sangre mientras dormimos. Alertas de ritmo cardíaco, tanto por arriba, altas, como por abajo, bajas. ¿Qué aplicaciones pueden enviarnos alertas del reloj, etc.? Bueno, lo típico. Algunas de las traducciones, eso sí, pues no es muy acertada. Por ejemplo, ver idioma es en realidad ver actualizaciones. Por cierto, me ha hecho una actualización en este periodo. Hay una cosa que no he encontrado y es la desactivación del vibrador del reloj. Vibra con cada notificación y llega a ser un poco molesto. La única forma de evitarlo es activar el modo no molestar, pero eso desactiva también que se encienda, levanta la muñeca, por ejemplo. Entonces debería haber una opción solo para desactivar la vibración. También la actualización del firmware del reloj, cosa que, como digo, ya me ha hecho. En cuanto a la batería, aproximadamente consume entre un 10 y un 12% al día con el sensor de ritmo cardíaco activado. Oficialmente en esas condiciones da 10 días, que es no muy lejos de entre los 8 y 9 que he obtenido, si desactivamos los sensores, pues podemos superar esa cifra. La carga se realiza de forma cableada y, como hemos visto, no es ese conector especialmente potente en cuanto a imanes se refiere. Y tampoco es muy rápido cargando. Llegamos a las conclusiones sobre este Hailu RS4 Plus. Antes os animo a suscribiros, se activa la campana y escribir algún comentario. Situado por debajo de los 50 dólares, es uno de los mejores relojes sin GPS que he tenido. Y no lo digo tanto en cuanto a características, porque hay muchos que tienen sensor de ritmo y de oxígeno, incluso GPS. Sino que lo digo basándome en lo siguiente. Tiene la mejor pantalla, tanto por su tecnología AMOLED, como por su resolución y nitidez, así como la elección de fuentes. También tiene las mejores transiciones que he visto en un reloj. Suaves, es como si pasáramos de un móvil de 60 años a uno de 120. La respuesta táctil es de 10 y los marcos casi no existen. Los menús están también impecablemente diseñados y la batería dura una cifra correcta. Como digo, en relojes sin GPS, en este precio, es de lo mejor que podemos encontrar. Espero haberos ayudado. Y si es así, un suscriptor nuevo y un comentario siempre ayudan. Os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye.